saludos mi gente aquí vamos subiendo por la carretera número 10 de Ponce hacia Junta hoy vamos para Hayuya para la hacienda Los Tres Picachos una hacienda cafeterera que producen su propia línea de café en Hayuya hoy nos vamos de paseo para Hayuya estamos subiendo por la carretera número 10 recuerde que los videos son grabados por Jacaranda Fotos seguimos subiendo por aquí por la número 10 por la mañanita temprano recuerde suscribirse darle like y comentar compártelo está nubladito parece que va a llover está nublado nublado aquí dobla por la carretera 143 que conduce hacia Hayuya viene por la 10 doble la 143 y va hacia Hayuya le voy a decir la ruta hacia la hacienda Los Tres Picachos después de la ruta 143 dobla hacia la 140 a la izquierda esta carretera 143 esta carretera 143 es la de la la del Cerro Maravilla de las antenas también está el pico más alto y hay muchas antenas ahí de comunicaciones la carretera 143 seguimos de paseo por los campos de Puerto Rico conozco y Gracias. En Hayuya hay muchas haciendas cafetaleras hay muchos negocios tienen una variedad bastante grande de gastronomía usted puede venir y comparte con su familia en los restaurantes hay bastante bastante hay un hotel en el mismo pueblo muy bonito tiene mucho turismo porque como queda bastante lejos para muchas personas especialmente los del área metropolitana que son los más que auspician las corridas hacia a los campos visitar los campos pues ellos les gusta no está tan lejos de Ponce tampoco sube la el expreso es seductuado digo perdón de la junta la número 10 aquí coge la 1.43 dobla por la 1.40 se encuentra con la 1.44 de frente y llega a un promedio de 40 minutos desde Ponce más o menos y estoy pasando por las curvitas deja lluvia aquí doblo a la 1.43 ya está lloviendo en este eco más doblo hacia la 1.40 a la izquierda empezó a llover ahí va un jeep sin capota y se están mojando aunque la lluvia no es fuerte pero molesta cuando uno va conduciendo en un convertible sea un jeep sea un buggy sea una motora lo que sea si no tienes capota te mojas esta carreterita mojadita jeepala cuando es agua así como superficial se pone como jabón aquí ya llegué abajo a la recta que me estoy acercando ya al pueblo de Jaiuya como tal ahí hay un negocio de comida hay bastante muchos restaurantes muchos seguimos por aquí allá arriba creo creo que esos son los tres pikachos creo uno dos tres en la parte de arriba que que no Aquí hay otro negocio más, el tamarindo, aquí hay otro más, bastante, hay mucho coffee, coffee shop, coffee, son restaurantes pero también se dedican a su especialidad es vender el café. Está un poquito nubladito, aquí ya estamos en la entrada del pueblo, en la de izquierdo mío, ahí está eso decorado como de navidad. Eso que está ahí a mano izquierda, ese edificio, es la alcaldía de Jalluya, esto que está aquí a la izquierda. Seguimos por aquí, por la 144. Ya estamos entrando al pueblo de Jalluya. Le dicen la ciudad del tomate. Sigue la nube amenazando allá arriba. Ahí está la plaza de mercado al lado izquierdo. La biblioteca municipal. Voy a doblar por aquí para dar una vuelta por la plaza. Aquí doblo por la calle Aguilera. Ahí está la plaza a mano derecha. No la puedo voltear la cámara porque la tengo empotrada. Se me hace difícil. Aquí voy el doblo para coger la carretera por donde venía. Seguimos. Seguimos. aquí doblo la derecha 1.44 ahí está el señor de las vianda allá hay un puente peatonal que cruza desde el pueblo a una urbanización que hay al lado allá de Río por aquí que está el hotel el hotel está aquí a mano izquierda eso que está pintado de brown aquí está el señor de los Y seguimos por el pueblo Pero no puedo doblar Para la derecha Tengo que coger la otra ruta Donde estaba el hotel Doblar a la derecha Entonces para coger la 1.44 Aquí Cogí la ruta que no era Volvemos a doblar por el mismo lugar Ahí está el verdurero de nuevo Doblamos a la izquierda Y aquí en el hotel Doblamos a la derecha Cruzamos este puente Recuerde que cuando usted dobla De la 1.43 Y dobla hacia la 1.40 Sigue directo, directo, directo Y se va a encontrar Si sigue directo Con la 1.44 Que es por donde estamos Desde hace un ratito Porque aparenta ser la 1.40 Pero si es la 1.44 Y la 1.40 dobla para la izquierda Pero 1 A Perón lo nota Aquí hay un paseo Aquí hay un negocio Hay glorietas Hay una escuela A mano derecha Me imagino que es Escuela Superior High School Está chévere Esto aquí tiene 2 o 3 negocitos Para 1 chin chorreado Seguimos cruzando Ahí hay apartamentos Ahí hay apartamentos Y seguimos a la hacienda Los 3 picachos Ellos venden café Regular Y venden café Gourmet Y venden otro café Que se llama Don José Que es del hijo Él fue el que El que es el que lo produce Él produce Me imagino que los 3 Pero Hice esa línea Con café Don José Que es un café Gourmet También tienen El 3 picachos Que hay un padre Y ahí está la 1.44 A ese restaurante Que está ahí Se llama La casita Cocina Muy bueno Muy bueno He venido 2 o 3 veces Entonces Don José Es gourmet También el café Para seguir Lo que estaba hablando Café 3 picachos Regular Café 3 picachos Gourmet Y café Don José Gourmet Ellos mismos cosechan el café Aquí doblo a la izquierda Sigo en la 1.44 Si doblo a la derecha Sería la 5.27 Hay otra hacienda allá arriba En la 5.27 Si no Creo que se llama Hacienda Gripiña Que tiene también Para uno quedarse Y la última vez Que lo visité Uno se podía quedar Tiene cuarto Piscina No he ido hace tiempo No sé si después del huracán Porque hay muchos negocios Que Se han ido levantando Después del huracán Pero hay muchos Que han cerrado La destrucción Fue tanta Que No la han podido levantar Aquí seguimos Por la 1.44 Por aquí Ya pasé La piedra escrita Pasé La casa canales El semi Pero cuando vire Voy a pararme En la casa canales Seguimos Por aquí Allá arriba Se ven los picachos Aquí voy a doblar Por la 5.39 A la derecha Y en el kilómetro 2.6 Está Aquí doblo En el kilómetro 2.6 Está la hacienda Los tres picachos Después que usted Llega al pueblo De Hayuya No es tan lejos Seguimos Subiendo Por mi bello Puerto Rico Ya le encontré El truquito A la cámara Para que la calidad Del video Sea superior Antes se veía Borroso Como un pañado Pero ya Le conseguí El truco Mira las nubes Que están Allá arriba Están Sabrosas Seguimos Seguimos Por aquí Aquí hay un Colmado A la derecha Y a la izquierda Hay un centro Recreacional De este barrio Ahí Esos picachos Tienen un Un área Que usted puede subir Que es Administrado Por recursos Naturales Usted puede subir Para su monte Pero Está Abandonado Miren 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 Los Hay Los Pikachu Izquierda Y derecha Miren Sonido Miren 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 ya estamos llegando no se desesperen que ya estamos llegando ya mismo almuerzan aquí en el 2 kilómetros 2.6 aquí a la izquierda ya llegamos aquí llegué a la hacienda están cayendo unas gotitas de los árboles aquí ellos tienen un área un área para que usted venga a comer aquí tenemos impulsada por agua esa agua la tira por aquí para abajo se oyen los gallos déjame dar la vuelta por aquí para el café allí dice que te atienden por orden de llegada y de acuerdo a la capacidad está muy bonito esto aquí seguimos por aquí hacienda 3 picacho creo que el don tiene el dueño de esto creo que tiene 200 200 200 pavos pavos reales de esto miren esa caleza yo creo que lo llaman eso lo tiraban con caballo en los tiempos de antaño aquí está fruta no sé cómo se llama no sé si es anón seguimos por aquí miren esto aquí era donde echaban el gas kerosene y ese es el envase que usaban ese galón ahí hay un palo de ceiba todavía está llovizando un poquito entonces aquí tenemos parece que una cocina ahí dentro hay ollas y de todo para cocinar al fogún aquí hay una casita en miniatura aquí hay una letrina parece que hay alguien adentro porque abajo se le ven las botas entonces entonces miren cómo están las quineas aquí tienen frío estas son de las grandes miren qué lindas miren este pavoje el caparato ahí hay dos más y esas montañas que ven arriba esas son parte de los pikachos uno de los pikachos y acá está el otro pikachos son tres ah yo creo que el otro está acá ahí se ve yo creo exacto Entonces, miren toda la leña, miren todos los pavos reales que hay, y toda la leña que tienen. Ahí tienen abono, ellos siembran, ellos tienen 300 cuerdas para sembrar el café, y actualmente están sembrando como 80, porque después de María, perdieron muchas cosechas. Aquí, aquí parece que tienen un pozo, ahí abajo, y con esto, y aquí sacan agua. Con esto me imagino, no sé si funciona, pero vamos a ver si saca agua. Mira, sí, mira, saca agua, es chévere, de un pozo. Está chévere esto aquí. Entonces, seguimos por aquí para arriba. Seguimos bajando. Hacienda Los Tres Picachos. Recuerde, cuando venga a Puerto Rico, visitar la hacienda Los Tres Picachos. Ahí hay pollitos, ¿no? Están comiendo algo ahí, no sé qué es. Está lloviznando un poquito. Mira, aquí hay una gallina que sacó también. Tiene, le queda un pollito. Ellas sacan y entre los jatones, las ardillas, se lo van comiendo. Ahora mismo, en casa que tengo una finca, una de ellas sacó nueve. Entonces, tú lo tienes que guardar. Encerrarlo en un... Protegerlo. Yo lo tengo en una casita. Ahí está esto funcionando. Allá abajo se oye música. Dios quiera que no se oye en el video. Que escuchen. Porque... Ya ustedes saben. Me da un warning. Un warning. Ahí está la rueda hidráulica. Se funciona con tubería de agua. Pero esto lo usaban mucho para... Un propulsor. Seguimos por aquí. Mira, Antulio. Mira qué lindo es este, ¿no? Aquí hay... Un puente colgante. Está forrado de pascua. Está bien hecho. Esos cuartones están sólidos. Bien hecho. Yo estoy grabando... Yo estoy grabando... lloviznando. Pero tengo que aprovechar... Porque la lluvia es menos. Aquí se está... Por ahí bajo una quebrada. Y seguimos por aquí. Por el puente colgante. Dicen las reglas... Que lo máximo es... Tres... Personas. Y tiene dos minutos para sacarse fotos. Claro, no está vacío, pero... Imagino cuando esto se llene aquí. Ahí está. Nuestra bandera boricua. Los tres Pikachu. Ahí está parte de... Aquí está la quebrada. Mira qué charquito más lindo. Ahí, mira. Para uno tirarse. Ah, ya está saliendo el rubio. Ya se acerca el rubio. Vamos a ver si almorzamos algo. Está bien hecho este puente. Bien hecho, bien hecho. Se menea como una gelatina, pero está bien hecho. Aquí tienen que tener cuidado de bajar, porque esto es madera. Y aquí está otro dibujo... ...del dueño de esto. El original. Seguimos por aquí. Y ya mismo vamos para el almuerzo. Ahí tenemos el puente colgante. Ahí tenemos el puente colgante. Y está saliendo el rubito. Aquí estoy en la parte de afuera de la cafetería. En la parte de afuera hay dos o tres cosas. Eso es de café. Esa es una terraza que tiene un balcón. Seguimos por aquí. Ahí hay muchas cosas antiguas. Las tienen de exhibición. Pero no tienen acceso para que la gente las vea a través de las rejas. Porque son tantas, aparte de que... Es peligroso para los niños, porque más seguro que quieren entrar... Las tienen... Entonces... Para... Almorzar... Almorzar... O comer... Tienes que esperar un turno. Ahí te restauran como tal. Yo estoy en la entrada parado. Sé que te atiende. Estoy en la entrada parado porque... Hay una cadenita. Tengo que esperar un turno... En la parte de afuera. Hay una pesa antigua. Los protocolos del COVID. Tengo ese perrito que está bravo. Y miren cómo están... Los pavos reales aquí. Que deben nacer... Del dueño de... De la hacienda, los tres picachos. Miren qué lindo está eso ahí. Miren qué lindo está eso ahí. Ahí. Me estoy acercando... Te callas la boca. Te digo que respete a la gente ajena. Miren... Se calmó. Poquito a poquito... Yo me voy yendo. Que no vaya a ser... Que ese baladrón... Me pide. Hay un arbolito... Parece de caoba. Está bonito. Está bonito. Vaya. Ahí subió el colorado. Está bonita la casa. Linda, linda, linda en madera. Y el guardián... Después que no le pases... Este límite... Lo hace que irme... Suavecito. Así, apacito a apacito. Porque si lo hago rapidito... El perrito me ataca. Seguimos por aquí. Y poquito a poquito... Nos vemos perrito. No se olvide... No se olvide suscribirse... Darle like... Y compartir. Ya que estoy aquí en Hayuya... Aquí a mi espalda está... La Casa Canales. Ya yo había grabado... Un video aquí. Pero ya que estoy por aquí pues... Para los que no lo han visto... Que vuelvan... Y lo vean. Y allá está... El ceniz. Voy a... Voy a voltear la cámara... Porque no veo bien. Creo que se están por ahí... Ahí está. Ah... Ahí está el ceniz. Ahí hay mucha... Eh... Piezas indígenas. Dentro del ceniz. No entro porque ya yo entré una vez... Entonces aquí... En la Casa Canales... Pues... Ahí vivió... Nemesio R. Canales. Aquí la voy a voltear. Aquí la volteé. La volteo. Aquí está la Casa Canales. Ahí está la tumba... De Nemesio R. Canales. De Nemesio R. Canales. Aquí tienen los restos. Les voy a ubicar dónde. Y está... Aquí. Ya yo había hecho un video... Como les dije. Pero... Lo que no lo han visto... Aquí están los restos de Nemesio R. Canales. Nemesio R. Canales. Aquí está una tarja. Nemesio R. Canales. 1878. 1923. Humorista, escritor y defensor de los derechos de la mujer. Petición inmortal. Una petición que hizo. Compañero, llevarme cuando muera a las montañas tranquilas de mi pueblo. Y cavarme en una fosa solitaria allí. Donde no llegue ningún eco de canto funeral. Ni de campana. Ni de campana. Y así fue. Aquí está la casa... Donde residió. Con una de las hermanas, su padre. Aquí hay... Ahí hay una área de... de kiosco. Ahí. Entonces... Aquí está... Una ceiba... En honor... A Walter... Miura Shisa. Octubre 2008. Honorable Jorge L. González Otero. O el que... Puso esa tarja porque imagino que la ceiba lleva aquí. Bastantes años. Seguimos por aquí... Seguimos... 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 si... O el que hay. Ah... Entonces, por aquí... ... Aquí hay una de las famosas sillas, donde usted viene y se tira fotos. Ayuya, la ciudad del tomate y de las haciendas de café y de los negocios de café. Ahí está. Inicialmente para temporada indígena, cuando estaban, se llamaba, bueno, Ayuya con H. Ayuya. Ahora es con J. Aquí voy de regreso a casa. Por el Expreso 52 de Salinas, hacia Caguas. Aquí voy bajando por el Expreso. El pueblo que se ve al fondo, ya mismo. Es Caguay. Y acá se ve, tiene una vista preciosa. Pero como voy por el carril derecho, pues no se puede apreciar muy bien. Pero el pueblo es Caguay. De noche se ve precioso. Cuando usted empieza a bajar. Caguay le dicen la ciudad de las brumas. También le dicen los toritos de Caguay. Recuerde suscribirse. Darle like. Compartir. Mientras más se suscriban, más crece este canal. Más me motiva a hacer videos. Ya se fue la lluvia. Ya las nubes están despejadas. Por la tarde ya. Y aquí voy rumbo a mi hogar. Ahí se ve un cantito de Caguay. Nos vemos en el próximo video. Para que vean nuestras maravillas.